Bueno, pues casi no ha pasado tiempo. Mirad que faltan todavía 11 minutos, 222 millas, pero vamos a empezar porque hay que preparar el descenso y se nos va a meter prácticamente en ya. Como sé que me voy a pasar, de hecho voy a dejarlo en pausa y luego tengo que pausar yo la grabación porque si no, sé seguro que me voy a pasar el inicio del descenso. Bien, vamos a empezar ya. Cuando vamos a hacer la deceleración tenemos que empezar a hacer ya los preparativos. De nuevo tenemos que hacer el briefing, es decir, tenemos que ya que preparar cómo va a ser la llegada, cuál va a ser el terreno, la altitud mínima segura, cuál va a ser la transición, intentar contactar con un ATC para saber cuál va a ser nuestra llegada, ver cuáles son las radiayudas, bueno, pues todo eso. De hecho, lo primero que vamos a empezar ya a calcular es cuál va a ser nuestra velocidad de referencia de aterrizaje. Todavía falta un montón, pero el Concorde vamos a intentar hacer siempre un descenso continuo, no vamos a hacer un descenso escalado, sino vamos a intentar hacer un descenso continuo hasta el destino. Eso quiere decir que el motor lo vamos a llevar al ralentí, bueno, al principio no, es imposible, ahora os lo explicaré, pero luego, sobre todo, desde subsónico lo vamos a llevar sin gas ninguno hasta el descenso. Eso quiere decir que vamos a gastar muy poco combustible en el descenso, con lo cual podemos hacer una previsión bastante exacta de cuál va a ser la velocidad de referencia para el aterrizaje. Ahora mismo tengo 108 toneladas de combustible. Teniendo en cuenta que me queda todavía un par de minutos para llegar al descenso y que luego hay que hacer un pequeño tramo subsónico, pues, y como ya estamos muy ligeros de peso y no va a haber mucha diferencia entre una tonelada de arriba y abajo en la velocidad de aproximación, vamos a calcular 106. Bueno, pues, siguiendo esta tabla, con 106 toneladas para la aproximación, me indica que la velocidad de referencia, la velocidad mínima a la que tengo que hacer la aproximación, van a ser 158 nudos. No obstante, hay un procedimiento para, a ver, por dos motivos. Esta velocidad le vamos a añadir 7 nudos. ¿Por qué le añadimos 7 nudos? Porque eso nos va a permitir dos cosas. Primero, hacer un descenso con menor ruido, que sabéis que eso en el Concorde siempre es importante. Y luego también tiene mucho mejor control y mucha mejor visibilidad, con lo cual podemos mantener la VRF más 7 hasta prácticamente el umbral de la pista. Pero luego tenemos más velocidades que calcular, porque tenemos las velocidades de referencia para la aproximación, van a ser... No me he dado cuenta que había que bajar tanto porque me las he de memoria. Vale, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer a esas velocidades, luego le vamos a añadir VRF, la velocidad de referencia más 15 nudos, y luego la velocidad de referencia más 30 nudos, manteniendo un mínimo siempre, la primera aproximación inicial entre 8 y 11 millas, el mínimo van a ser 190 nudos, o VRF más 30, lo que primero suceda. Como hemos dicho, 106, vamos a calcular como referencia, son 158, si le sumo 7, VRF más 7 me va a dar 165, más o menos. Ya digo que un nudo arriba-abajo, además ya sabéis que aquí tampoco lo puedes ajustar exactamente a la cantidad. Ah, bueno, es que está en pausa, no me deja. Vale, quitamos la pausa, entonces ponemos el bug en 165. El siguiente le sumamos 15, pues me va a dar 180. Y el siguiente me va a dar 190, que es el mínimo. ¿Vale? Entonces, aunque el 190, pero son más 30, ¿vale? Pues entonces serían estos 15 más otros 15, así que nos quedaría en 195, para la aproximación inicial. ¿Vale? Voy a volver a darle la pausa, si no me pasaré el Top of Descent seguro. Vale, volvemos hacia atrás, ya digo, me la sé de memoria, por eso no he puesto aquí la tabla. Vale, más arriba, aquí. Comprobamos cuáles son las altitudes mínimas seguras para cada uno de los tramos, con lo cual, pues si nos venimos aquí, comprobamos la altitud mínima segura para cada uno de los tramos, comprobamos que aquí la altitud mínima vamos a estar por encima de 7.000 pies, y aquí por encima de 4.000, ¿vale? Pues ya sabemos las altitudes mínimas para cada sector. La velocidad de los indicadores de la velocidad, ya lo tenemos preparado para aterrizar. El altímetro, cuando empecemos ya el descenso, pues en principio deberíamos calarlo para el destino. En este caso, como vamos a hacer un tramo subsónico, pues no lo vamos a variar. Y el radioaltímetro lo ponemos para la altitud de decisión de la pista. Claro, tú dices ahora, ¿voy a elegir ya la pista? Sí, el Concord intentaba ser muy previsor, y en la medida de lo posible intentaba conocer cuál iba a ser su aproximación antes de decelerar para tenerlo todo optimizado. Entonces, si luego, por los motivos que sean, el controlador nos la cambia, pues nos la cambia y lo hacemos. Pero siempre que sea posible, vamos a adelantarnos el trabajo. Vamos a la pista de llegada. Nos venimos aquí a Luxor, que ni he aterrizado nunca, ni creo que tengo escenario adicional. Vale, a ver, ¿por qué no me aparece Luxor? Vale, porque no he pinchado el aeropuerto de llegada. Luxor, abrimos las cartas. El aeropuerto, bueno, esto ya las puedo borrar, porque ya no hacen falta las de salida. Vale, veíamos que era la pista 24-06. Vamos a comprobar la meteo, la meteo de la llegada. Ahora, tenemos 160 a 5 nudos, con lo cual, con 5 nudos, pues la que mejor nos venga. Pues vamos a aprovechar la 24. Ahora vamos a ver cuál tiene, si tiene las dos ILS o no. Si tiene las dos ILS, pues la... Eh, espérate, no, esta no es, esta pista no es. Esta es Nairobi, Kenia. Esta pista no, esta pista no, esta sí es. Vale, entonces, como nos daba igual, la 20R, tiene las dos, pues nos interesa llegar por arriba, pues la 20R, vamos a elegir la llegada 20R. Y si recordábamos, no había ninguna, ninguna star específica, no había ninguna star, a ver, porque nosotros veníamos desde Mempo, Mempo y luego directamente al BOR. Y en la SID hay alguna, no. No, no hay ninguna específica. Vale, no, vamos a hacer una aproximación directa. Directa y ya está. Vale, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, o sea, simplemente hacer... Ah, y el radioaltímetro. Entonces, si elegimos la pista que hemos elegido, que es la 2-0, 2-0, si nos aproximamos con ILS, categoría D, se nos considera pesados, y además necesitamos mucha más velocidad que un avión, que un avión C, 231 pies, pues nada. Quitamos la pausa y la altitud de decisión a 231 pies. Más o menos. En este caso lo mismo, aquí porque tenemos el indicador del Flight Simulator, del Prepare, pero en el original, con estas rayas, pues es imposible hacerlo exacto. Con hacerlo aproximado, pues es suficiente. Vale, más cosas. 100, 200 millas, ya estamos casi casi... Ah, vale. Bien, entonces, ahora sí que tengo que hacer pausa, porque ahora sí que ya los minutos son... Son, epa, guardar, no, pausa, sí, vale. Bien, entonces, ahora se hacía una comprobación que se hacía en la vida real, pero también sirve para la simulación de Flight Sim Labs, que consiste en comprobar los indicadores, hacer una prueba de los indicadores del piloto automático, del autothrottle, del ILS, si nos va a indicar correctamente la aproximación, etc. y además suena un sonido muy característico. Eso también va a activar al ingeniero de vuelo virtual, que aunque lo tengamos desactivado, en este caso, perdonad por el ruido, estoy cambiando de postura, que ya son muchas horas aquí sentado, a pesar de que lo tengamos desconectado, va a actuar automáticamente sobre el acelerador. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos volando ahora mismo a velocidad supersónica, entonces no podrías quitarle de golpe al motor de estar funcionando a Mach 2.0 a quitarle por completo el gas. Entraríamos un engine surge, afixaríamos el motor y podríamos tener incluso un flame out, un apagado, entonces no podemos retirarle el acelerador de golpe y tampoco tendríamos suficiente presión de aire para mantener todos los sistemas de aire acondicionado y demás. Entonces no podemos simplemente mover la palanca de gases al ralentí. Tenemos que hacer una reducción inicial que va, ahora termino de explicar esto, una reducción inicial que va entre los 18 y los 24 grados dependiendo de la temperatura ISA que tengamos en el exterior. Si tenemos una temperatura ISA por encima de los menos 10 grados, entonces reducimos a 18 grados. Pero si la temperatura es más fría de menos 11 grados, que creo que es el caso de hoy, entonces tenemos que retardarlo a menos 24. Vamos a ver la temperatura cómo andaba. Menos 12. Efectivamente tenemos menos. Entonces por defecto el ingeniero de vuelo virtual, si ponemos aquí la mano, ya lo tiene preparado a menos 18. Pero nosotros lo vamos a querer porque hoy tenemos un día frío, como decía, lo tenemos que mover a menos 24. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a quitar otra vez la pausa y lo vamos a mover. Quito la pausa y lo movemos a menos 20. Vale, esta programación está mal. Hacía mucho tiempo que no hacía un descenso con menos temperatura y como veis ahora mismo, aunque tengo quitado el ingeniero de vuelo virtual y todavía ni siquiera he hecho él, pero bueno, creo que se puede modificar. Creo que se podía modificar ahora un vuelo. Vale, es que hacía mucho tiempo que estoy haciendo yo. Ah, sí, quiero decir que efectivamente no tengo el ingeniero de vuelo activado por ningún sitio, pero como veis esto me lo quita solo, pero creo que ahora después se puede modificar una vez que empecemos. Vale, entonces, cuando yo, cuando yo le doy a la pausa, cuando hago esta comprobación, este test, ahora mismo, acabo, si lo hacemos en menos de 10 minutos, creo recordar que eran 10 minutos, el margen que tenemos, no me acuerdo, pero son varios minutos, no es inmediato, tenemos un margen de 5 minutos para después iniciar la deceleración, es decir, lo que hacemos es presionamos F2, dentro de los 5 minutos presionamos F2, y entonces el ingeniero de vuelo virtual, insisto, aunque todavía no lo tengamos, aunque lo tengamos completamente desactivado, va a mover la palanca de gases a 18 grados, lo que es el equivalente a un 75% del N2. Nosotros también podemos controlarlo de forma manual, como digo, con la rueda del ratón, vale, y luego presionar control F5, que si recordáis era el mismo, la misma combinación de teclas que utilizábamos para, para reducir la velocidad en el protocolo de reducción de ruido, vale, si recordáis teníamos la recirculación de aire por el motor, que lo utilizábamos para enfriar el combustible, cuando reduzcamos el acelerador, no vamos a tener suficiente presión, para hacer una refrigeración correcta, entonces vamos a abrir esas válvulas, que eso lo tenemos que hacer antes de hacer el descenso, de la deceleración, antes de la deceleración, pero no más, durante no más de 5 minutos, como ya estamos a menos de 5 minutos de la deceleración, vale, 198 millas para, irán 152, venimos aquí, y entonces las engine recirculation valves, entonces las abrimos, para que el combustible ahora continúe con su refrigeración, entonces ya hemos abierto las válvulas, hemos hecho ya la prueba, que va a ser la que le va a avisar al ingeniero de vuelo, para que retroceda, voy a probar si me deja ahora, no, no me deja todavía, pero ahora lo cambiaremos, vale, de todas maneras vamos a ver la temperatura, porque estamos ahí en el límite, en el límite, estamos ahí menos 12, menos 11, y ya solo nos quedaría esperar a, menos 152 millas, que es la distancia que hemos calculado, esto ya está, vale, vale, bien, y ahora ya también, podríamos cambiar los tanques, a la posición normal, los tanques, vale, aquí ya no tenemos combustible, así que vamos a cerrar las bombas, estamos muy por encima de la tonelada, no hay ningún problema, este control ya lo ponemos en normal, ahora mismo no va a hacer nada, porque no estoy rellenando ningún tanque, porque no tengo combustible, así que todo se queda en casa, ahora se encienden todos los underfull, avisándome de que tengo todos los tanques, por debajo del nivel óptimo, ¿qué más iba a hacer? ¿qué más iba a hacer? Ah, la bomba, la bomba número 11, ahora se desactiva, a ver que no me pase, que no me pase de los 150 millas, bien, si recordáis, si yo ahora le quito aquí, el protector, y le doy hacia adelante, lo que voy a hacer, bueno, ahora, ojo, tengo que quitar esta cantidad, eh, pausa, pausa, si recordáis, teníamos puesto aquí los 8000 kilos, para en caso de tener que hacer un descenso de emergencia, ¿vale? Pero ya vamos a hacer el descenso normal, con lo cual no necesitamos hacer el descenso de emergencia, si hacemos la transferencia automática, vamos a utilizar las cuatro bombas, y vamos a transferir más combustible, del que realmente queremos, y se nos va a ir el centro de gravedad, entonces, desactivamos estas dos bombas, para que funcionen solamente las eléctricas, e impedir que se transfiera más combustible, del que queremos, porque se nos iría el centro de gravedad, bien, pero hay otra cosa, vamos a revisarlo, vale, tenemos que ajustar, estaba aquí, el, el, el nivel, el tanque 9 y el 10, con el nivel, eh, que nos dicen, que necesitamos para el aterrizaje, para mantener el centro de gravedad, eh, Concord Performance System, nos ha calculado, que para tener un 53%, que es la, la opción elegida, para el aterrizaje, para un 53%, necesitamos tener, 1913 kilos, en el tanque número 9, pues ahora, es el momento, de bajar, eh, perdón, a 1913, era, si son 13, lo dejamos en 10, 1913, vale, que es el límite, que va a suceder ahora, cuando yo le dé, a la transferencia de combustible, cuando yo le dé, hacia adelante, se va a llenar, el tanque número 9, ahora sí, vamos a ver, lo que no pudimos ver, durante el ascenso, se va a llenar, el tanque número 9, hasta llegar a 1200, en el momento, en el que yo tenga aquí, 1900 kilos, se van a abrir, las válvulas, del tanque 5, y el tanque 7, y se van a empezar, a llenar, en el momento, en el que yo tenga aquí, más de 100 kilos, activaré las bombas, para continuar, rellenando los cuatro tanques, pero como ya voy a estar, con el acelerador, muy reducido, voy a gastar, menos combustible, del que le va a llegar, por lo tanto, bien, pues vamos a mantener, el centro de gravedad, y todo perfecto, quitamos la pausa, y ya es lo último, que tenemos que hacer, antes del descenso, ¿verdad? Ah, y el engine flight rating, ya lo cambiamos de climb, lo cambiamos también a, lo cambiamos de cruise, a climb, el límite está en 57,5%, por encima, de Mach 1.5, si baja de ahí, tenemos que parar la transferencia, vale, pues entonces, a ver, estamos ya, pues vamos a empezar ya, vamos a empezar ya, que nos pasamos, lo primero que tenemos que hacer, es mantener la altitud, mantenemos la altitud, que no cambie, quitamos el control automático, del autothrottle, y pulsamos una vez, F2, F2, a ver, esto es para Flight Simulator, y Prepare, en otras plataformas, evidentemente, tendréis otras, otras teclas, este F2, lo que le va a decir, al ingeniero de vuelo, es que empiece a hacer, esa reducción, no obstante, vamos a hacer una prueba, en lugar de utilizar F2, lo que vamos a hacerlo, es de forma manual, aquí, con control F5, control F5, e inicia, veis, ahora empieza la reducción, del motor, pero ojo, para que decelere, es importante, que tengamos mantenida, que mantengamos la altitud, aquí tenemos, menos 18, no, pues no me deja, veis, pues no, es 18, no te deja, no te deja otra velocidad, bien, ahora que es lo que hacemos, estamos decelerando, ya estamos en Mac 1.93, bla, 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 la velocidad clave, ahora son 350 nudos, lo que voy a hacer ya, voy a empezar a hacer la transferencia, perdón, hacia adelante, es que pensaba que tenía el seguro puesto, la transferencia de combustible, hacia adelante, vale, eh, ¿dónde está esto explicado? Ah, estaba explicado aquí, tenemos que esperar, bueno, lo explico, pues está aquí escrito, pero lo explico yo, lo explico yo en visual, y así no se me escapa, tenemos que esperar a 350 nudos, cuando lleguemos a 350 nudos, Air France lo hacía a 380, British Airways a 350, cuando, cuando lleguemos a esa, a esa distancia, bueno, la, la altitud que nosotros queríamos, era, era nivel impar, como he dicho 350, ¿no? A ver, yo creo que eran 350, ahora lo comprobamos, eh, porque tenemos de peso, 107 toneladas, me da tiempo de mirarlo, 107 toneladas, 107 es aquí, sí, nivel 350, vale, nivel, entonces, cuando lleguemos a Mach 1.5, el ingeniero de vuelo, va a hacer una segunda reducción, del acelerador, y lo va a pasar a, lo va a pasar a 32 grados, y entonces continuaremos, evidentemente, reduciremos mucha más velocidad, y haremos un descenso más rápido, a ver, centro de gravedad, hemos transferido demasiada, pues entonces, veis, el límite era en 57.5, y eso que tenemos, estas dos bombas apagadas, detenemos la transferencia, no pasa nada, el aviso, de hecho, ni lo voy a quitar, porque se va a ir enseguida, en cuanto empezamos el descenso, seguimos reduciendo la velocidad, bueno, vamos a apagar la alarma, porque va a tardar en callarse, bueno, se ha apagado ya, ¿ves? antes hablo, bien, ahora, como, como, hoy, por la altitud, por, por el peso y todo, vamos a estar ahí, hay veces que hace la reducción, de Mac 1.5, antes de llegar a los 350 nudos, y otros días no, eso ya depende, depende, esto que es, esto está en el viento, la distancia para el siguiente punto, vale, yo creo que va a hacer la reducción, con lo cual hay que estar atentos, porque cuando haga la reducción, vamos a bajar velocidad muy rápida, entonces, vamos a darle ya a altitude acquire, para que empiece ya a bajar el morro, para que empiece a bajar el ángulo, porque, mirad el, el acelerador, no lo voy a tocar, veis que el solo, lo acaba de reducir a 32, con lo cual ahora vamos a bajar velocidad mucho más rápido, y lo que a mí me interesa ahora, a mí me hubiera interesado que ya estuviera esto aquí, justo los 350, para que lo baje, lo voy a dar ya, porque vamos a, a mucha velocidad, con lo cual ahora, vamos bajando velocidad, vale, ahora vamos a hacer la vista exterior, que habíamos hecho antes, en principio está todo bajo control, ah, no se me olvide, tenemos que continuar a la transferencia de combustible, porque, ya hemos llegado al nivel, al nivel correcto, aquí sigue todavía a 1100, aún no ha llegado a 1900, vale, vamos a la vista exterior, que era esta, ¿no? sí, bien, si nos vemos aquí ahora, vemos como la posición de las rampas, va cerrándose, a ver si, perdón, si nos fijamos, si cogéis un punto de referencia, veréis que poquito a poco, esta va subiendo, bueno, esta ha subido ya, ya está arriba del todo, y esta rampa va subiéndose, cuando lleguemos a MAC 1.3, veis que acaba de pegar un, veis como va subiendo, hasta llegar a cero, entonces cuando lleguemos a MAC 1.3, la siguiente comprobación de la lista de control, veis, veis como ya han subido, han subido de golpe, la 1, este es el motor número 1, y ahora, veis, el motor número 2, también sube, esa es la animación que yo os quería decir, que antes no habíamos visto, veis, porque hemos llegado a MAC 1.3, de hecho, la siguiente comprobación, bueno, esto es el fuel transfer, comprobamos la transferencia, si vamos a volar a subsónico, nos tenemos que quedar en 55, que es lo que vamos a hacer, vale, 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 MAC 1.3, la siguiente X, y ya el siguiente comprobación, es el MAC 1.0, que van a suceder cosas muy rápidas, así que seguramente, tenga que pausar, vamos a comprobar la transferencia de combustible, ya hemos llegado a 1200, por lo tanto, aquí se ha detenido automáticamente el nivel, y vemos que ya estamos rellenando los tanques 5 y 7, como ya tenemos aquí combustible, y hemos reducido el motor casi al ralentí, que no estamos gastando combustible, pues entonces llega la hora ya de alimentar, de alimentar a los motores, tened en cuenta que aquí nos quedan todavía 4.700 kilos, que vamos a vaciar en los tanques 5 y 7, con lo cual, aunque aquí ahora mismo el tanque 4 y el tanque 1, están bastante bajos de combustible, no os preocupéis, que subirán de sobra, para que no tengamos ningún problema, de que se vaya a apagar ni demás, esta tapa se me ha quedado abierta antes, no sé por qué, importante cerrarla, comprobamos que todo está en auto, que no hay nada raro, las dos bombas que tenemos activas, el combustible hacia adelante, con el mínimo en cero, pues nada, todo correcto, bien, estamos ya casi en Mach 1.16, y lo que vamos a hacer ahora, que comentaba, lo explico y me voy adelantando, cuando lleguemos a Mach 1.0, ahora sí, tenemos que reducir el acelerador a idle, al mínimo, al ralentí, comprobamos la presurización, si vamos a ir hasta el descenso, hasta el final, pues en ese caso, tendremos que poner la altitud, que queramos en el destino, si vamos a hacer una trama subsónica, pues vamos a volar al tramo subsónico, en este caso, pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, por ejemplo, en 2.000 pies, vamos a hacer primero, un descenso inicial, a 2.000, no, espérate, un poquito más alto, tienen que ser, porque vamos a volar al nivel 3.50, vamos a dejarlo a 2.300, por ejemplo, que empecemos ya, a perder presión en cabina, veis, hemos empezado ya, a perder presión, a 400 pies por minuto, cuidado, nos aseguramos de tener, el altitude acquired, para que pare al nivel 3.50, si no seguiría descendiendo, si todavía no hemos llegado, a Mach 1.0, no pasa nada, cuando nivelemos, evidentemente, perderemos velocidad, esperaremos a Mach 0.95, y cuando tengamos Mach 0.95, activaremos los dos autothrottle, recordemos, en vuelo subsónico, activamos los dos, que velocidad tenemos, 350 nudos, pues serán 340 y algo, la que tendremos que adquirir, llegamos ya a Mach 1.01, vale, 0.97, 0.96, vale, un poquito más, la velocidad es bastante menor, vale, activamos ya, activamos ya, la altitude acquire, el autothrottle, perdón, y vamos a decirle, a ver, pues va a estar en 126, o 27, no, más o menos, vale, ahora, ¿qué pasa? que hemos perdido mucho calor, hemos perdido mucho calor, por el, por el, el, hemos bajado de temperatura, es decir, el fuselaje, ahora ya tenemos a 4 grados positivos, de 90 y tantos grados, que teníamos antes, y fuera tenemos una temperatura, de menos 37, pues ahora sí, tenemos que activar, los calentadores estáticos, bueno, el gas, el acelerador, no lo he puesto en idle, perdón, no, no lo he puesto en idle, perdón, porque hemos hecho un tramo subsónico, lo hubiera dejado en idle, al ralentí, si hubiéramos continuado el descenso, hasta el tramo final, por cierto, no he mirado si lo hemos acertado, bueno, pues hemos, nos hemos pasado, creo, creo que hemos descendido más tarde, posiblemente, por la temperatura, que teníamos, de 11, de menos 11 grados, al tener la temperatura más fría, y tener más densidad de aire, hemos tardado más en descender, por eso hace falta reducirle más, el acelerador, y al tener también más cantidad de aire, también puede reducir más el acelerador, sin tener problema para el motor, creo que nos hemos pasado un pelín el límite, pero bueno, no ha sido tan malo, bien, antes de que nos despistemos, que están pasando un montón de cosas, vamos a sintetizar el borde Luxor, 114,40, que nos indique claramente la distancia, que sepamos cuando tenemos que descender, estamos a 102 millas, uff, se acumula el trabajo, a ver, pausa, por dónde me había quedado yo, vale, sí, tenemos los, los press static heaters, los tenemos que volver a activar, ¿por qué? porque no tenemos el calor que teníamos antes, entonces, los activamos, que ya los ha activado, el throttle master, vale, eso también, si recordáis, al principio del vuelo, el, el controlador maestro del autothrottle, lo teníamos en main, y os comenté, que se puede tener en los dos, ahora de hecho, lo que hay que hacer es cambiarlo, pasamos del alternativo, del main al alternativo, y comprobamos que no haya ningún cambio en la N2, comprobamos que todo siga funcionando, bueno, aquí al ver, al cambiarlo, ha habido un pequeño salto, pero vemos que enseguida se recupera, y que todo permanece con normalidad, normalmente al ralentí no se nota, por eso, hoy ha sido diferente, vale, ¿qué más tenemos que comprobar? pues esto es lo que yo os comentaba antes, que me desconcierto un poco, aquí ahora sí que tenemos que activar, el transparency, the ice, el de la izquierda, lo dejamos en low, hacia abajo, y los otros dos, los encendemos hacia arriba, los activamos, a que os gusta cuando me equivoco de teclas, vale, el centro de gravedad, ya se me ha pasado, vale, hemos pasado del 55, que era el que nos teníamos que haber quedado, vale, ¿cómo lo podemos solucionar ahora? a ver, vale, ya sé que estás pitando, pues, como lo tenemos aquí, lo podemos solucionar, porque tenemos aquí, 1900 kilos, va a ser lo más rápido, pasarlos aquí atrás, vale, pues abrimos, las dos válvulas, ¿por qué abro las dos válvulas? para no estar calentándome la cabeza, con la cantidad, que tal y que cual, y así me dejo el 1900 de referencia, para luego, cuando luego hagamos el descenso verdadero, vale, aquí ya no tenemos combustible, con lo cual, pues tenemos que cerrar estas bombas, y seguir utilizando el combustible que nos quedaba, en los depósitos, porque luego le inyectaremos los 1500 kilos que nos quedaban, 54,8, con 9, y 55, aunque no sea exacto, vale, lo voy a dejar ya, vale, lo dejamos en auto, vale, cerramos esto, y que no me pase, porque vamos a tener que descender prácticamente ya, así que vamos a pausar, bien, en este caso, si tenemos un vuelo subsónico, un tramo subsónico, como sucede en este caso, comprobamos el nivel de vuelo óptimo, que ya lo hemos hecho, comprobamos que el centro de gravedad, lo tenemos en el, en el, en la subsomnispeed, está en set, en 55%, y Mach 0,95, recordemos que siempre que volvemos, por encima de Mach 0,8 subsónico, tenemos que cambiar, el engine control schedule, tenemos que ponerlo en flyover, vamos a hacerlo en flyover, lo siento, lo cambiamos aquí a flyover, vale, el engine recirculation valve, si recordáis, lo, lo, lo dejamos abierto, para, porque necesitamos ese, ese flujo de combustible, para refrigerar, al ser ya un vuelo subsónico, y además ser muy corto, porque vamos a continuar el descenso, prácticamente enseguida, pues de momento no lo vamos a cambiar, no lo vamos a tocar, y luego ya para el descenso, para cuando vayamos a iniciar el descenso, que va a ser prácticamente ya, verificamos que el engine recirculation valve, que lo tengamos en open, para terminar el descenso, comprobamos la presurización de cabina, y comprobamos la transferencia de combustible, pero antes de hacer eso, tenemos que volver a nuestra tabla de arriba, para saber cuánto vamos a necesitar, para descender, si nos venimos de nuevo, a ver, no, perdón, si nos venimos de nuevo, a la componente de viento que tenemos, tenemos 14 nudos, que nada, prácticamente nada, componente 1.02, que nos viene, un poco más bien de cola, estamos en nivel 3.50, pues estamos en nivel 3.50, para hacer el descenso al ralentí, vamos a necesitar unas 77 millas, y la aproximación, ¿cómo la vamos a hacer? Pues vamos a dirigirnos directamente, hacia el borde Luxor, que lo tenemos aquí a 6 millas, y ahí hacemos la final, no va a ser muy ortodoxo, deberíamos ir un poquito más arriba, pero va a ser suficiente, no, no va a haber ningún problema, lo vamos a hacer así, vale, 77 millas, es cuando debemos hacer el descenso, vale, pues, estamos, ahora ya como veis, he puesto el, el board, el tramo final, aquí, perdón, el punto de referencia final, como vemos, el aeropuerto, va a ser el punto número 2, pues ahora me pongo como referencia, el punto 2, para saber siempre a qué distancia estoy del aeropuerto, que en este caso son 81 millas para el aeropuerto, y 78 millas para el, el board, pues son 78, pues vamos a empezar ya el descenso, de nuevo, mantenemos la altitud, quitamos el, el autothrottle, y entonces, le damos a, bueno, yo siempre pongo 11.000, ahora lo explicaré, siempre pongo 11.000 primero, Actitude Acquired, y ahora que es lo que hago, reduzco el acelerador, empieza el descenso, y ahora, mantengo el IAS Hold, para que me mantenga, la indicada que yo tengo ahora, lo ideal es hacer el descenso a 350 nudos, como iniciamos el descenso supersónico, pero ahora, por la altitud a la que volábamos, estamos a inferior, para mantener el Mach 0.95, pues nada, la altitud que tengamos, la mantenemos, como estamos haciendo el descenso, continuamos el descenso, y qué tenemos que hacer, para continuar el descenso subsónico, la presurización, ahora la ponemos ya, a la altitud, de la llegada, que el aeropuerto tiene, está a 270, redondeamos a 300, con lo cual, la llegada, van a ser 300 pies, estos 300 pies, tenemos que calarlos, con el altímetro, que va a ser, 1.300, y además, lo ponemos ya, sí, lo ponemos ya, aunque no sea, la altitud de transición, como no tenemos control ATC, la altitud de transición, cuál es, nivel 6.0, pero bueno, da igual, ya digo que la preparamos ya, y no pasa nada, hemos dicho 1.300, pues entonces aquí, en el altímetro, 1.300, lo hacemos en los dos sistemas, siempre por duplicado, 300 pies, y 1.300, qué más cosas tenemos que hacer, en el descenso, continuar la transferencia, de combustible, entonces tenemos que continuar, vale, de nuevo, de atrás hacia adelante, ahora vamos a volver a rellenar, hasta los 1.900, los 1.900 kilos aquí, y aquí lo vaciaremos, parece que nos queda, muy poquito combustible, porque estamos en los 2.000, del tanque 1 y el 4, pero recordad que estamos al ralentí, no estamos gastando nada, prácticamente nada de combustible, vale, pues ahora ya simplemente, esperar a la aproximación, porque he puesto 11.000 pies aquí, y le doy a la altitude acquire, pues para poder reducir, a menos de 250 nudos, que es lo habitual, para hacer el descenso, por debajo de 10.000 pies, entonces lo que yo suelo hacer, es nivelar a 11.000, bueno, podría nivelar a 10.000, pero para evitar penalizaciones, o problemas, nivelo un pelín antes, en 11.000, y luego ya cuando adquiero 250, pues entonces continúo con el descenso, vale, pues lo que vamos a hacer ya, es una, ¿cuánto tiempo llevo de grabación? Media hora, vale, pues entonces hago pausa, no paro, hago una pausa, y ya cuando estemos en 11.000 pies, y empecemos a hacer la deceleración, pues a partir de ahí continuamos, aunque todavía no hemos llegado a los 11.000 pies, pero si os voy a contar un pequeño protocolo, que no está, por cierto, no lo he añadido a la checklist, lo voy a apuntar, que lo expliqué al principio, durante, no me acuerdo, durante el principio estamos en tierra todavía, y expliqué que el Concorde puede añadir la reversa en vuelo, si vamos muy altos, vemos que estamos a 40 millas del board, 19.000, vamos un pelín altos, queremos descender más rápido, entonces si recordáis, aquí teníamos un Flight Rev Arm, armamos la reversa en vuelo, no está todavía activa, si deceleramos, si utilizamos en, en, en la reversa, que en Flight Simulator y en Prepares F2, si activamos la F2, veis, se parpadea, se queda en fijo, y eso significa, que los dos cubos de atrás, los centrales, solamente, no se ve muy bien, pero los dos, a ver si se ve desde aquí, no había uno que era Reheats, sí, aquí Reheats View, como veis, estos dos, los de centrales están cerrados, y tenemos reversa en vuelo, eso nos va a permitir, acelerar muchísimo, el descenso, problema, uno, solo se puede utilizar, a ciertas altitudes, y cierta velocidad, siempre subsónico, y hay un límite de tiempo, se pueden utilizar, un máximo de 4 minutos, y la altitud autorizada, está entre 30.000 pies, y 3.000 pies, por encima del suelo, esas son las limitaciones, que tenemos, entonces ahora lo vamos a utilizar, que nos va a venir, pues van a ser menos, bueno, si queremos, para eso viene muy bien, el cronómetro, para ponerlo en mancha, y saber que no usamos, más de 4 minutos, y como decía, nos va a ayudar, a decelerar, primero, a tener un descenso, más mayor, si mantenemos, la velocidad indicada, y una vez que nivelemos, nos va a ayudar, a reducir mucho, la velocidad, bien, esto puede ser, ya un momento, para empezar, la lista de aproximación, de nuevo, avisamos a la tripulación, de cabina, este pitido, es un pitido, de algo, de la presurización, que jamás, he logrado averiguar, que es, y suele pitar, entre 11 mil pies, que tenemos ahora, y 16 mil pies, no sé, llega un momento, en que creo que sale, una válvula, o algo, y salta ese pitido, ya digo, que nunca, nunca he logrado saber, cuál es, las luces de emergencia, comprobamos, que estén armadas, que nunca se han tocado, por lo tanto, deberían seguir armadas, las señales, de los asientos, de los pasajeros, se encienden, el engine rating, lo cambiamos ahora, de flight, lo cambiamos a cruise, por cierto, una pequeña pausa, hay algo, que no he comentado, y es que aquí tenemos, tres lucecitas, que nos van a indicar, siempre, el modo, en el que estamos, CRS, que no se lee muy bien, ya os comenté antes, que si tenéis las texturas, de 2048, se verá mejor, CR, sería cruise, sería lo que se enciende, cuando el modo, que tenemos activo, es este de aquí, de cruise, y no lo cambia, antes del descenso, vale, pues este sería, el modo climb, vale, luego tendríamos, al revés, cruise, luego tendríamos climb, que se enciende, cuando lo tenemos aquí, y este es el modo de take off, que no se ve muy bien, pero hay una T, una raya horizontal, y una O, es el modo take off, con lo cual, cuando lo tenemos aquí, modo take off, es el modo de despegue, con lo cual, con un vistazo rápido, no hace falta, que levantemos la cabeza, con un vistazo rápido aquí, podemos comprobar, en qué modo estamos volando, como digo, el engine rating mode, lo ponemos en take off, encendemos las luces, de taxi laterales, y los indicadores de, pues eso, o INS o radio, en este caso, estamos ya muy cerca del board, lo que nos interesa, es tener la referencia del board, así que, lo vamos a comprobar, y luego, los brake fans, los frenos, los ventiladores, pues nada, comprobamos que siguen apagados, me viene muy bien la pausa, porque vamos a sintonizar ahora, bueno, el board del luxo, lo teníamos sintonizado, el ILS, la frecuencia, bueno, es paralela, pero no está exactamente, vemos que no está perfectamente alineado, así que, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a desviar un poquito más, hacia la derecha, vamos a desviar nuestro rumbo a la derecha, para sintonizar el board, entonces lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente, en la radio izquierda, vamos a sintonizar el ILS, 111,1 y 199, 111,1, vale, así, perdón, 112,1 y 199, de rumbo, vale, ahora ya la navegación, me da igual el INS, la vamos a poner en modo de radio, no se ha movido el interruptor, pero veis que aquí sí, vale, ahora mismo estamos yendo en rumbo, vale, estamos, 280 más o menos, 284, pues vamos a movernos un poquito, vale, para tener un poco más de espacio para el ILS, y hacerlo no tan precipitado, porque vamos altos y demás, eh, que más, hay a la derecha, para conocer la distancia del board, aunque bueno, ya ha sintonizado, no, porque ahora se irá el ILS seguramente, para mantener la referencia del board del Luxor, 114,4, vamos a dejarlo sintonizado, 114,4, por cierto, si comprobamos ahora la precisión del INS, veis que todavía siguen tres, entonces, aunque no lo hemos alineado, el, lo que te garantiza una fiabilidad mínima, es alinearlo al menos una vez cada dos horas, eh, si no lo alineas una vez cada dos horas, entonces, sí que corres el riesgo de tener una desviación de varias millas, con respecto a tu, a tu ruta trazada, o sea que, que esa sería un poco la, la referencia, vale, entonces vamos a seguir, ah, faltan las, las taxis turn lights, las luces de taxi, las tenemos, el radio, ya lo tenemos, los break fans, aquí hay un hueco que me lo tengo que corregir, el engine control schedule, ahora lo tenemos que pasar a approach, lo tenemos que pasar aquí a aproximación, el, el flight rep, se quita, se elimina, si lo, si lo cancelo de aquí, o también simplemente acelerando un poco, si mueves la palanca más de un 10% de, de, de giro, automáticamente se salta, se desconecta, entonces normalmente simplemente acelerando un poco, lo, lo quitamos, eh, las recirculación, el recirculación valves, las vamos a dejar en cerradas, que la abrimos al inicio del descenso, las secondary doors, que las teníamos en abierta, las vamos a pasar a auto, con lo cual estas las pasamos a auto, engine feed pumps, comprobamos que todas las bombas de combustible, de todos los motores, estén funcionando correctamente, que no haya ninguna que esté low press, ni que tengamos nada raro, eh, las cross feed, de nuevo, que las cross feed, eh, realmente creo que solo se utilizan en procedimientos de emergencia, creo que en un vuelo normal no harían falta jamás utilizar las cross feed, supongo que sería, pues no lo sé, no lo sé, un motor que se apague, no lo sé, no lo sé qué procedimiento, sería un procedimiento de emergencia, pero simplemente verificamos que no se hayan movido, que estén igual, eh, vale, aquí ahora, no lo explico todavía, lo explico cuando estemos, eh, cuando estemos establecidos en el, en el ILS, bien, quito la pausa, ahora cambiamos, recuerdo que ahora estamos en el modo de radio, no estamos en el modo de INS, todavía no hemos sintonizado el ILS, lo que voy a hacer es, vamos a cambiar el rumbo, vamos a cambiar el rumbo, vale, ahora ya ha sintonizado el ILS, genial, eh, y lo que me va a venir muy bien, es el indicador del BOR, me viene muy bien para, eh, calcular más o menos, cuándo va a ser el momento en el que voy a tener que iniciar el giro, hacia la derecha, entonces calculando el BOR, que es la flecha grande, la flecha gorda, como yo tengo que ir rumbo 1.99, pues cuando vea que la flecha grande se esté aproximando aquí, más o menos, pues será el momento ideal para hacer, eh, 2.50, quieto ahí, 2.45, pues entonces activo el autothrottle ahora mismo, como veis se desactiva el freno, estoy en 22 millas, no, pues entonces vamos a continuar el descenso, si consulto la carta, tengo que activarlo a 3.000 pies, pues vamos a descender hasta, bueno, aquí si recordáis el mínimo, el mínimo en safe altitude, lo teníamos en 4.000 pies, 4.600, pues vamos a descender hasta 5.000, y entonces lo que hacemos es, marcamos 5.000, quitamos el autothrottle, le marcamos que empieza a hacer el descenso, le decimos que me mantenga el IAS hold, ¿vale? y le decimos que cuando lleguemos a 5.000, activamos el autothrottle, para no bajar de velocidad, espérate, aquí pasa algo raro, un segundo ahí, vamos a mantener la altitud, quito el acelerador en manual, ahora sí, le damos a descender a 5.000, estoy sin acelerador, le digo que me mantenga hasta 240 nudos, al cambiar el modo, me ha bajado el autoacelerador, y se me ha perdido el modo de, de adquirir altitud, ahora sí, vuelvo a activarlos, y ahora en principio todo correcto, ¿no? Vale, bien, continuamos porque hay más cosas que hacer, a ver, me faltan cosas, vale, pues lo iba a explicar después, pero para no saltarme el orden, lo explico ya, voy a darle la pausa, porque si no, me saltaré mil cosas, incluyendo el centro de gravedad, que no tengo ni idea de cómo va, bien, si queremos un aterrizaje de CAT 3, el Concorde, bueno, volvemos a repetirlo, a día de hoy estas cosas son normales, volvemos a decir que un avión que empezó a volar en el 69, y que empezó a transportar pasajeros en el 77, estamos hablando de que tenía categoría 3, puede aterrizar con visibilidad cero, puede tocar pista, y centrarse, y acelerar, y tener visibilidad cero, y aterrizar, con lo cual, eso es una flipada, en un avión de estas características, pero, para que el LAN 3, para que la categoría 3 funcione, hay que hacer dos cambios en el sistema eléctrico, el primero tenemos que, recordáis que cuando abríamos este circuito eléctrico, nos quedábamos sin corriente, bien, pues para, para, si queremos CAT 3, que este aeropuerto no lo va a tener, pero bueno, si lo quisiéramos, tendríamos que cerrar, perdón, abrir este interruptor, y lo mismo con las baterías, las baterías tienen otra opción, que es ESS Main Split, pues esa opción de las baterías, también, tenemos que pulsarlo hacia arriba, y eso nos va a permitir, que si, siempre y cuando, el aeropuerto, sea de categoría 3, nos va a permitir, hacer un aterrizaje, de categoría 3, con visibilidad cero, aquí arriba, de las luces de aterrizaje, tenemos aquí, un indicador, que nos va a avisar, si la aproximación, va a ser categoría 2, o categoría 3, y de hecho, el ingeniero de vuelo, hay una alerta, que te lo dice, te dice alert cat 2, o alert cat 3, no me acuerdo, algo te avisa, vale, ahora es el momento, de volver a comprobar, el peso que tenemos, y si los bugs, si los chivatos, que usamos, de velocidades, son correctos, vemos que ahora mismo, tenemos un peso, de 104 toneladas, bueno, pues 104 toneladas, me dice que son 157, con lo cual, pues bastante bien, si le añadimos 7 nudos, son 154, ya hemos calculado, 165, prácticamente, lo tenemos igual, no hemos fallado, vale, esto es el peso, vale, los airbags, todo calculado, las velocidades de referencia, que ya no las sabemos, ahora deceleraremos, para mantener, ya digo que en el concor, la velocidad es clave, cuanto más tiempo, podamos mantener, 240 millas, mejor, entonces, hasta los 20 millas, hasta las 15 millas, vamos a mantener, 240 o 250, yo reduzco 240, para no sobrepasar, las 250 millas, y no tener, no tener penalizaciones, si utilizáis, FS Airlines, o algún tipo, de esta historia, o que el controlador, no se te queje, en fin, intento bajar un poquito, a 245, normalmente, lo suelo dejar, una cosa así, bueno, aquí tenéis, simplemente, las distintas referencias, de velocidades, y ahora también, tenemos que bajar, el visor, y la nariz, a primero, hacia abajo, y después, a 5 grados, entonces, la selección simultánea, del visor, a 5 grados, está prohibido, en, en vuelo, a no ser, que primero, lo, lo hayamos bajado, al, el visor, es decir, que no lo hagamos directo, que lo hagamos, en dos tramos, tenemos que comprobar, también, los radioaltímetros, que ya lo ajustamos, ya lo pusimos, en 230 pies, si no se ha cambiado, lo tenemos aquí, vale, luego, las radiales, o INS, ya lo tenemos, y esto ya lo tenemos que hacer, cuando estemos en la aproximación, así que, que no se había, que no se había quedado, al, bajar el, el visor, y el morro, vale, pues quitamos la pausa, continuamos descendiendo, hasta los 5000 pies, 17 millas, vale, entonces, bajamos, en una etapa, en una fase, no lo hacemos de golpe, esperamos a que baje el visor, vemos que está en transición, ya pone down, ya podemos continuar bajando, a 5 grados, bien, cuando empecé a volar el concord, yo me empeñé en volar siempre así el concord, pero así, es imposible aterrizarlo, entonces, hay que subir la vista, que en caso de, del, 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 de, fly simulator, y prepare, en mayúscula enter, mayúscula intro, y subo la vista, hasta que empiezo a ver el morro, normalmente son 14 o 15 pulsaciones, a veces las cuento, y una vez que tengo la vista, la parte delantera del morro, pues, en ese caso, pues ya paro, aquí tengo todavía el cronómetro puesto en marcha, lo paro ya, me sigo fijando en, en la, en el board, que me indica, donde va a estar el, el board, recordar que quiero llegar hasta 100, hasta 199, con lo cual todavía nos queda un poquito, así que bueno, va a ser una aproximación, bastante relajada, al centro de gravedad, vamos a ver cómo lo llevamos, lo habíamos calculado de 53, pero ya me he quedado sin combustible, y estoy en 53, con 8, bien, ¿qué puedo hacer? tengo que llevarme peso, hacia adelante, pero ya no me queda peso, ya no me queda nada aquí atrás, ya del tanque 11, no le puedo llevar peso al de delante, pues entonces tengo que llevarle, de los tanques principales, el tanque 4, y el tanque 1, no les voy a quitar, por, por dos motivos, en primer lugar, porque no tengo, a ver, voy con margen, pero tenemos dos toneladas, no va la cosa tampoco, para alegrías, pero es que además, estos dos tanques, recordémoslos, están en la parte delantera, entonces no tiene sentido, como decía, no tiene sentido, que yo le quite combustible, al tanque 1 y el 4, para llevármelo aquí al 9, a ver, voy a mover el centro de gravedad, pero no tanto, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? pues los tanques 2 y 3, que los tengo mucho más llenos, y además están en la parte trasera, voy a usar combustible, de esos dos tanques, para llevármelo arriba al 9, entonces, como el protocolo, ya no lo sabemos, abro la válvula de combustible, del tanque 9, quito la protección, y recordemos, quiero el tanque 2 y el tanque 3, pues entonces, el tanque 2 y el tanque 3, les quito combustible, y me los llevo aquí arriba, en el momento en el que yo lo haga, el centro de gravedad, me va a empezar, a bajar considerablemente, y vamos ya a ajustitos de tiempo, pero bueno, más o menos, en cuanto llegue, si llega a 53,5 ya es suficiente, o sea, que si veo que me apuro, no me voy a agobiar en exceso, porque ya con 35,5, ya estaríamos en un centro de gravedad aprobado, legal, y no habría mayor problema, veis que va bajando bastante rápido, porque estamos haciendo una transferencia, moviendo mucho, estamos a mil pies, no pasa nada, porque tenemos activado el autothrottle, y cuando nivele, mantendremos la velocidad, y no caerá, 53,4, a ver, ya enseguida vamos a hacer el giro, como de momento está todo controlado, pues nada, vamos a mantenerlo, y ya hacemos el 53 que teníamos calculado, hemos visto que no siempre, el cálculo de la llegada va a coincidir, con lo que calcule con Core Flying Performance System, por mil motivos, por cierto, el combustible clavado, llegar con 14, 16 toneladas, es fantástico, es una cantidad muy buena, recordemos que el mínimo obligatorio, eran 6.500, pues todo lo que sea llegar por encima de 10.000, está muy bien, muy bien, así que al final el cálculo ha sido muy bueno, bueno, estamos en 31, en 53,0, pues ya, paramos, cerramos la válvula, ya del centro de gravedad, y del combustible, ya del panel, nos podemos olvidar, y, ostras, estamos a 12 millas, alto ahí, quieto ahí parado, que se acumula el trabajo, y vamos, bueno, tengo que hacer el giro ya, se me había pasado, bien, ¿qué nos toca ahora? la lista, pues ya la lista de, de, buf, pues me, me he colado un poco, me he columpido un poco, pues la lista ya de, de, de aterrizaje, bien, como estoy a menos de 12 millas, ya del, del aeropuerto, que además se tiene que ver, tiene que estar de aquí a la izquierda, aquí, está escondido, lo tenemos aquí, y, buf, pues lo tenemos justo, vale, no pasa nada, como estamos ya a menos de 12 millas, el, aquí, en principio, para bajar el tren de aterrizaje, como se hacen todos los ILS, en principio, lo ideal es bajar el tren de aterrizaje, cuando estemos ya en el localizador, normalmente deberíamos haber pillado el ILS, bastante más por arriba, cuando estamos a punto de pillarlo, es el momento ideal de descenderlo, sin embargo, cuando lo hacemos nosotros solos, en una tripulación de uno solo, pues la verdad es que bastante chungo, bastante complicado, yo he comprobado, a mí por lo menos, que a mí me interesa, iniciar toda la lista de aterrizaje, cuando, a bajar el tren, aproximadamente unas 12 millas, 13 millas, es cuando yo me encuentro más cómodo, entonces, ¿qué vamos a hacer? lo primero, bajar el tren de aterrizaje, cuando el tren de aterrizaje, tengamos los four greens, hayan bajado todos, entonces, terminamos de bajar el morro, que lo teníamos en, el 5 grados, lo bajamos ya directamente a down, hacemos una comprobación de frenos, bueno, vamos a ir haciendo pausas, y lo voy explicando uno a uno, ¿vale? entonces, a ver, tenemos que empezar ya el giro, porque si veis, ya estamos prácticamente en 190, y el ILS estaba un poquito después, entonces, quitamos la pausa, empezamos ya a hacer el giro, y vamos allá a seleccionar el localizador, para que se establezca, descendemos hasta 3000 pies, que era cuando empezamos el ILS, quitamos, ah, el tren de aterrizaje, tiene aquí una protección, que cambia mucho, en la vista 2D, y la vista 3D, además, de vez en cuando, hay un motivo, no sé por qué, se baja la palanca de cambio, y la palanca de cambio, la palanca del tren, y a veces, en mitad del vuelo, te encuentras que tiene la palanca en down, aunque evidentemente, no se baja el tren, primero, hay que pulsar en la zona roja, que es la guarda, que eso hay un clic, y ahora ya, sí, lo puedo estirar, arrastrar y bajar, y el tren de aterrizaje baja, ¿ves? ya me he pasado del ILS, he ido demasiado justo, he sido demasiado optimista, vale, ahora ya puedo bajar el morro, vale, ya lo puedo bajar, lo siguiente van a ser los frenos, vamos a comprobar que la palanca esté normal, y vamos a hacer una pequeña pulsación de los frenos, vamos a apretar los frenos, y vamos a mirar también el anti-skid, el anti-skid es el, recordar que era el ABS, entonces, tenemos que comprobar que están todas las R encendidas, que significa que funciona el anti-skid, y aquí me voy a fijar en la presión, para comprobar que la presión de frenos es correcta, y que la palanca la tengo en normal, vamos a reducir ya velocidad, vamos a poner 190, aunque el conco ya veréis que desciende una barbaridad, aunque estemos a 11 millas, que parece que nos hemos columpiado, realmente nos va a dar tiempo de sobra, no os preocupéis, voy a pausar para ir hablando, no es buena idea volar a ciegas, entonces, las entradas, si recordáis, las entradas auxiliares del motor, ahora vamos a comprobar que estén en open, o otra posición, que no sé qué significa, que es edge hatch, y que no me la he encontrado jamás en mi vida, entonces pulsamos, y comprobamos que aquí, las aux inlets, están en open, genial, que es lo que necesitamos, o edge jack, comprobamos que el sistema amarillo está activo, porque si recordáis, dijimos que el sistema amarillo, es el que controla el tren de aterrizaje, antes de bajar el tren, estaba a cero, ahora, ya lo tenemos en el nivel verde, porque tenemos el tren bajado, volvemos a avisar a la tripulación de cabina, aunque no esté simulado de igual, clic, clic, te aviso, encendemos ya las luces de aterrizaje, vuelvo a decir de nuevo, que solamente se encienden, if required, si las necesitamos, espero que yo las enciendo siempre, por el caso de ya digo, de que volvemos a distintas horas online, y demás, pues aunque haya visibilidad, la enciendo, entonces, ahora las secondary air doors, las puertas secundarias, que si recordáis, las habíamos puesto en automática, ahora las vamos a cerrar, normalmente a estas alturas, sobre todo, ahora si hemos bajado de 220 nudos, normalmente debajo de 20 nudos, casi siempre se cierra la 4, el motor número 4, las otras 3, no sé por qué, se quedan abiertas, en cualquier caso, tenemos que cerrarlas todas, vale, y ya bueno, comprobar la velocidad, ya está, pues ya hemos hecho todos los checklists, y ahora a ver si me da tiempo, si no le he cagado demasiado, a ver si me da tiempo, a hacer lo que, os quería indicar, a ver, voy a hacer el descenso, en manual un momento, para que me dé tiempo, a ver, ahí tenemos la pista, con lo cual, tenemos que ir bastante más, girar bastante más, hacia la izquierda, vale, una vez que hemos bajado, otra vez el morro, todavía, vuelvo a levantar, un poco más la vista, porque si no, ya digo, yo lo encuentro imposible, o sea, vuelan literalmente, a ciegas, vale, ahora ya tenemos el ILS, la senda de descenso, y, la alineación, la vamos a pillar enseguida, 8 millas, joli, no me va a dar tiempo a explicar, vale, ahora, vamos a girar, aunque sea muy brusco, para un vuelo real, pero simplemente, es para que lo veáis, vale, ya sé que estoy haciéndolo mal, la aproximación, pero me lo vais a perdonar, vale, activamos, land, vale, bueno, pues esto es otro inserto, porque de nuevo, editando, me he dado cuenta, que con todo lo precipitado, del aterrizaje, hay un par de puntos, que no, que no he explicado, y que me parecen interesantes, en la, decía, que, aquí en la parte inferior, tenemos una serie de botones, que son los que vamos a utilizar, durante, la aproximación, en primer lugar, tenemos el, el bor, una vez que, el bor, o el localizador, una vez que tenemos, sintonizado, pues, o es un bor, o un localizador, una vez que lo vamos a interceptar, que estamos en un rumbo, en este caso, pues por ejemplo, para interceptarlo, ponte que vamos a rumbo, 1, 8, 0, a esperar, para, para adquirirlo, entonces, al pincharlo, se encendería, aquí abajo, el, este botón, en amarillo, igual que cuando se encendía, aquí, que lo hemos visto, muchas veces en el vídeo, el altitude acquire, cuando lo pinchamos, se queda aquí, en modo de espera, esta lucecita amarilla, sí, amarilla, más o menos, o blanca, de abajo, te dice que ese modo está activo, que está cargado, que está preparado, igual, una vez que yo pincho, en el localizador, en el bor, se me va a quedar preparado, hasta que finalmente, lo capture, y se active, y entonces, ya quedará activado, el bor, o el localizador, luego, también tenemos, por otra parte, que también funciona, de forma independiente, la senda de descenso, yo podría, como en este caso, que hemos hecho una aproximación, un poco extraña, pues, si yo primero, capturo primero, la senda de descenso, antes de hacer el localizador, que no es lo normal, pero en este caso, por ejemplo, sí que estábamos en ello, pues lo mismo, yo puedo pinchar, aquí en este botón, que en la senda de descenso, se me encendería, esta lucecita, de aquí abajo, y de nuevo, una vez que la capturara, a partir de ese momento, ya me podría olvidar, de hacer yo el descenso, en manual, porque ya me, me controlaría el descenso, y lo mismo, con la navegación horizontal, una vez que capturara, el localizador, ya la navegación horizontal, me puedo olvidar, y, para combinar, los dos modos, para combinar, el localizador, y la senda de descenso, pues en ese caso, pincharía en land, que es el modo, que me habéis visto a mí, pinchar ahora rápidamente, porque ya una vez, que había capturado, el localizador, y ya estaba en la senda de descenso, que la senda de descenso, la tenía yo controlada, de forma manual, pues eso, al apretar en land, y a partir de ahí, continúa el aterrizaje, de forma, de forma automática, luego tenemos también, este botón, el back beam, que sabéis que se utiliza, no es exclusivo del concor, sino que es una opción, bastante habitual, que cuando vamos a, vamos a imaginar, que estamos, si recordáis, estamos, nos estamos haciendo la aproximación, a la pista, estamos haciendo la aproximación, a la pista 2.0, vamos a imaginar, que no hubiera un board, perdón, que no hubiera ILS, en la pista 2.0, pues entonces, podríamos hacer, la navegación lateral, con el, con la ILS inversa, entonces, como la ILS inversa, pues eso, lo que es izquierda, es derecha, y lo que es derecha, es izquierda, mediante el botón, back beam, pues, conseguiríamos, anular, esa, ese, indicación cruzada, o invertida, del, del localizador, del ILS, para, para no volvernos, demasiado locos, vale, pues básicamente, eso era la, esas pocas cosillas, que, que me he saltado, en el, en el vídeo, con lo cual, ya lo dejo, en el vídeo anterior, lo dejo ya a partir de aquí, donde ya estamos, en el modo de, de aterrizaje, con un, con un piloto automático, conectado, y como digo, a partir de ahora, seguimos ya, con el resto del vídeo, y ahora, una de las comprobaciones, que vamos a hacer, puesto que tenemos, no lo tenemos todavía, sintonizamos los dos, pausa, que no avancemos, tenemos los dos, 199, 199, ahora, lo que vamos a comprobar, es que, una vez establecido, en el ILS, que funcionan los dos, que podemos saltar, de uno a otro, y que no haya problemas, para funcionar, el CAT 3, que veis que ahora sí, se ha encendido, porque tenemos los dos, encendidos, tenemos el CAT 2, y el CAT 3, evidentemente, necesitamos tener, los dos autopilot, con las dos radios, sintonizadas, en el, en el ILS, y pues con la misma, con la misma, con el mismo rumbo, vale, pues bueno, pues mira, al final, veis, os he dicho que, que aún con prisas, lo íbamos a conseguir, estamos a 4 millas, entonces vamos a reducir, a la, a la VRF, más 15, que son 180, y vamos a intentar mantenerlo, hasta prácticamente, el umbral de la pista, bien, ahora mismo tenemos, ya sabéis que tenemos, CAT 3, eso significa, que yo ahora mismo, si quisiera, podría, desactivar por completo, o sea, que podría no hacer nada, y aterrizaría solo, pero lo que vamos a hacer, es desconectar, el piloto automático, vamos a continuar, la aproximación, en manual, y cuando estábamos, cuando estemos ya, totalmente establecidos, cuando digamos, creo que eran 500 pies, que ya salta el, el ingeniero de vuelo, y comienza stable, cuando ya estemos estables, entonces vamos a reducir, la velocidad, a la velocidad VRF, que en este caso, son 165, ya digo, que si no bajáis, no levantáis la vista, esto es imposible, de hacer en visual, vale, vale, bueno, pues parece evidente, que el aterrizaje, y la aproximación, y el aterrizaje, pues, no han sido, mi momento más fino, del vídeo, porque aquí hay varios fallos, lo comento, antes de continuar, el primero de ellos, es que como, como he comentado, en los 500 pies, efectivamente, el ingeniero, nos avisa, y nos dice stable, y es un poco, el igual que cada aeropuerto, tiene en sus cartas, la altitud de decisión, y en esa altitud, o tienes el aeropuerto a la vista, o tienes que abortar, la aproximación, y hacer una frustrada, y hacer un motor, y el aire, pues el Concorde, tiene su especie, de altitud de decisión particular, que son los 500 pies, a los que lo tienes que tener, todo bajo control, y si no, pues debes abortar, la aproximación, pero esa altitud, no se desconectan, como he hecho yo, en el, o como voy a hacer, en el vídeo, no se desconectan, el autothrottle, el control del gas, del acelerador, de hecho se mantiene, hasta prácticamente, poco antes de la toma, bueno, en un Cat 3, evidentemente, no lo quita, se deja hasta, hasta que, que ya tienes la, la toma, que ya tienes la, el tren en el suelo, en un aterrizaje normal, desconectaríamos, el autothrottle, cuando estamos a apenas, 40 pies, sobre el suelo, o sea, cuando estamos ya, pues claramente, sobre el umbral, el umbral, y a punto de tocar, desconectar, en ese momento, los dos pilotos, los autothrottle, a lo mejor, pues resulta bastante incómodo, así que, en ese momento, quizás, lo que sí pueda ser de utilidad, será utilizar, algún atajo de teclado, o bien, asignar, esa función, de desconexión, del autothrottle, algún mando, de nuestro joystick, de nuestro equipo, en el caso, de Fly Simulator, y Prepar, mayúscula R, y bueno, entonces, como digo, desconectamos, a 40 pies, y luego, cuando estamos, a 15 pies, solamente a 15 pies, es cuando, retiramos, por completo, el gas, cuando dejamos, el motor, ya al idle, al ralentí, teniendo en cuenta, que el efecto suelo, del Concorde, debido al ala delta, es muy grande, entonces, vamos a notar, como a esos 15 pies, si no cortamos, el gas del todo, el Concorde, no va a querer terminar, de hacer la toma, y vamos a, a sobrevolar, una gran cantidad, de metros, sin, como digo, si no cortamos, a esos 15 pies, sobre la pista, una vez que lo hagamos, el aterrizaje, va a ser bastante suave, como digo, por el tema, del efecto suelo, bueno, pues esos son, un poco, los fallos, que vais a ver, a partir de ahora, en resumen, en 500 pies, debemos tenerlo todo controlado, incluso antes de la altitud de decisión, para poder continuar la toma, dejamos activo, el autothrottle, y a esos 500 pies, sí que reducimos ya la velocidad, a la VRF más 7, que en este caso, eran 165 nudos, y mantenemos esos 165 nudos, como digo, hasta 40 pies, 40 pies, desconectamos el autothrottle, seguimos hasta 15 pies, radioaltímetro, evidentemente, y a 15 pies radioaltímetro, ya cortamos, cortamos gas, bueno, pues, seguimos con la aproximación, original, teniendo en cuenta, esos fallos que he comentado, le quitamos el autothrottle, y a partir de ahora, controlamos el autothrottle, nosotros, reducimos, reducimos un poco, mantenemos la senda, decide, altitud de decisión, continuamos, continuamos, bien, cuando estemos ya, en 50, cuando estemos en 50 pies, en 15, cortamos gas, tocamos, bien, espérate, pausa, que si no, no me va a dar tiempo, bien, la reversa, sabéis que hay dos tipos de reversa, que tenemos el idle reverse, que sería la reversa, en, en, ya lo diré en la traducción, en ralentía, al mínimo, que fue la que utilizamos, durante el descenso, bien, cuando tocan las ruedas traseras, usamos el, el, el reverse idle, la reversa mínima, es decir, damos, en el caso de Fly Simulator y Prepare, es una pulsación de F2, si lo tenéis asignado a otro domando, como me pasa a mí, una pequeña pulsación, entonces, se encenderán las cuatro luces azules, porque hemos activado la reversa, pero, como digo, en idle, y vamos a mantener el idle, hasta que la rueda delantera, toque, cuando la rueda delantera, ya tenga apoyo, entonces, ya haremos la full reverse, cuando la rueda delantera, también toca, los discos de carbono, del Concorde, exigen, o requieren, que hagamos una frenada, al máximo, a tope, para quitar una capa, que tienen los discos de carbono, y que tengan eficacia de frenado, entonces, primero, vamos a apretar, el pedal a tope, al máximo, y luego, si vemos que nos sobra pista, o que tenemos que seguir, entonces, ya aflojamos, pero no se hace una frenada progresiva, de menos a más, sino al revés, primero a tope, y después levantamos, a 100 nudos, pasamos la reversa idle, en los motores exteriores, a 75 nudos, en los interiores, y podemos mantener el reverse idle, la mínima, la podemos mantener, hasta 50 nudos, pero, la inmensa mayoría, de nuestros controles, y de nuestros mandos, esto no lo van a permitir, hay que ser un poco más flexible, entonces, pues, lo pueden mantener, eso hasta los 100 nudos, o hasta los 75 nudos, los 4, en fin, aquí ya hay un poco más, de variedad, entonces, vamos a continuar, quitamos la pausa, bajamos el morro, ahora ya ponemos, el full idle, y la frenada al máximo, subimos la vista, 100 nudos, entonces, ya quitamos la, la reversa, y ya, pues, terminamos, con los frenos normales, vale, no ha sido seguramente, el mejor aterrizaje del mundo, pero supongo que entendéis, la, la circunstancia, vale, pues, vamos a empezar ya, una cosa que me voy a adelantar, son los frenos de los discos, después de esta frenada, además, le he metido un buen, apretón, veis que lo, va a ir aumentando, la temperatura rápidamente, y se van a encender, las luces de máxima temperatura, de, de muchos discos, entonces, aunque esto está en la checklist, más abajo, yo inmediatamente, en cuanto, en cuanto ya lo tengo, ya está más o menos el, frenado, pues rápidamente, lo que hago es, activar ya los, los ventiladores, activar los ventiladores, para, para refrigerar, porque sé que van a estar, el siguiente paso, que lo hago también sin mirar, es subir el morro, para evitar cualquier colisión, con cualquier cosa, de pista, cualquier coche, vehículo, lo que sea, subimos el morro, otra vez a 5 grados, pero mantenemos 5 grados, para tener visibilidad, de la pista, en la rodadura, vale, entonces, a partir de aquí, la mayor parte de las veces, me toca, utilizar los frenos de aparcamiento, una vez que he librado pista, porque todo lo que hay que hacer, en marcha, es prácticamente imposible, vale, entonces, after landing, tire lights, observamos la luz, la luz de los, de los neumáticos, perdón, aquí, que no haya habido ningún reventón, ni haya perdido presión, o sea, es una de las cosas, que tenemos que comprobar, la siguiente comprobación, es eso, el morro, lo bajamos, lo subimos, mejor dicho, a 5 grados, activamos los frenos de disco, como vamos a desactivar, varias cosas, activamos de nuevo, el master warning inhibit, para que no nos salten, todas las alarmas, los controles de vuelo, los vamos a pasar, a off invert, con lo cual, vamos a darle aquí, un toque, una vez, uno, con lo cual, van a bajar, todas las superficies, se van a volver, al canal mecánico, por eso va a saltar, el aviso, del primary flight control, el master warning, flight control, las luces de taxi, pues evidentemente, las de aterrizaje, hay que quitarlas, y de nuevo, las de taxi, no son obligatorias, porque tenemos las laterales, pero ya digo, yo tengo la costumbre, de encenderlas, si recordáis, activamos el SSB, para el canal eléctrico, y en las baterías, para poder hacer el CAT 3, pues ahora, llega el momento, de volver a dejar, los circuitos eléctricos, en su orden correcto, en su orden normal, las rampas, ahora hay que volver, a pasarlas a manual, si recordáis, encendimos motores, con las rampas en manual, y ahora hay que volver, a ponerlas en manual, la diferencia, es que ahora, no salta ninguna alarma, no hay ningún aviso, al estar, en tierra ya, esta es una prueba, para comprobar, la reverse, bla, bla, que nos la saltamos, y ahora, como tenemos muy poco peso, y los motores son muy potentes, pues entonces apagamos, los dos motores internos, los dos motores interiores, son el motor 3, y el motor 2, evidentemente, nos va a saltar, la correspondiente alarma, de los motores 2 y 3 apagados, pero no pasa nada, la cancelamos, vale, pues ya está, otra cosa mariposa, los calentadores, perdón, me salto uno, el auto ignition, hay que quitarlo, para que no se autoactiven, después de, al detectar el apagado y tal, que no se vuelvan a encender solos, los calentadores de la presión, ya no nos hacen falta, ya se apagan, lo mismo sucede con los, los de ADS, ahora ya los ponemos todos en off, los ponemos todos en off, unos hacia arriba, y otros hacia abajo, lo mismo pasa con los de desagüe, el desagüe pasa exactamente igual, que al inicio del vuelo, o sea, tenemos que comprobar la temperatura, y encenderlos a partir de 0 grados, Luxor, un 16 de agosto, vamos a mirarlo por gusto, la temperatura, pues 35 grados, no, va a ser que, va a ser que no, y son las 11 de la noche, casi las 12 de la noche, vale, el antihielo exactamente igual, comprobamos que esté todo apagado, todo desconectado, en el caso de que lo hayamos tenido que utilizar, el transpondedor ahora, es el momento de quitar el T-Cast, y dejarlo en el Expedier, que no sé qué modo es, la presurización, es el momento de comprobar, que esté todo correcto, vaya a ser que, que perdamos al, al personal de cabina, cuando vayan a abrir la puerta, en este caso, tenemos un diferencial de 0,2, vale, aceptable, no hay una gran desviación, las secondary doors, que recordáis que las cerramos, en la aproximación, ahora volvemos a dejarlas, en auto, comprobamos que estén cerradas, y que estén todas las puertas, que estén todas las luces apagadas, efectivamente, el indicador de posición está en shut, y no hay ninguna luz de aviso, de indicador, en la batería, bueno, antes lo he hecho, me he adelantado, comprobamos que las baterías estén en normal, que quitemos el cruce del, 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 del ILS, comprobamos, fijaos ahora, la comprobación de los, de la temperatura, de los frenos, viene ahora, después de haberse encendido, hace ya, fijaos que tenemos la temperatura por encima de 300 grados, con lo cual va a tardar un rato largo en bajar, y eso si no usamos los, los frenos durante la rodadura, vale, creo que lo comenté, estoy prácticamente seguro de que esto lo dije ya antes, tenemos, debemos tener al menos 4.000 kilos, si lo comenté, al menos 4.000 kilos en el, en el depósito número 9, antes de poder descargar al, al, a los pasajeros, pues entonces nos venimos aquí arriba, en este caso tenemos 3.000, está bastante bien, habitualmente vamos a tener mucho menos, ya os lo digo, y muchas veces incluso este depósito estará vacío, ahora mismo fijaos que los motores 1 y 4, están bastante justitos de combustible, a ver, nos queda de sobra para la rodadura, pero vamos a empezar a quitarle al 2 y al 3, que tenemos más, además ya sabéis, bueno, aquí en este caso no es centro de gravedad, miramos solamente peso, no centro de gravedad, vale, los flight director, no está en la lista, en las checklists original, pero es evidente que ya no lo necesitamos, así que yo ya los quito, vale, pues ya podemos rodar a, ya podemos rodar a la terminal, que estaba a la derecha, bueno, si se le puede llamar terminal, vale, pues vamos a seguir por esta, y luego por la primera, o por la segunda, si, por esta, por la primera, y luego vale, pues nada, pues rodadura, como esto no es especialmente interesante, pues pausa, y ya cuando, cuando esté la terminal, pues vemos ya el, el apagado, porque ya no me queda nada de la, sí, efectivamente, la siguiente ya es la, la parking checklist, como comprobaréis ahora, al haber apagado los, los dos motores interiores, evidentemente, ahora ya para la rodadura, hace falta tirar bastante más de palanca, de palanca de gases, si la rodadura es muy larga, al final no voy a hacer pausa, siempre me enrollo, siempre tengo algo, si la rodadura es muy larga, como decía, lo que, lo que vamos a necesitar hacer, es ir controlando, epa, que ha pasado, pues que ha activado las bombas, pero no ha abierto las válvulas, lo que hay que ir comprobando, evidentemente, es que tengamos, que no nos pasemos, porque, si la rodadura es muy larga, ponte un Barajas, por ejemplo, o ponte un Asterdán, o ponte un aeropuerto de estos, con mucha rodadura, pues igual, igual te pasas de sobra, además, bueno, en este caso, al estar quitándole combustible, al 2 y al 3, no corremos el peligro, de que el motor se apague, por falta de combustible, pero aún así, pues bueno, conviene ir echándole un vistazo, conviene echándole un vistazo, para que no nos pasemos, de esos 4000 kilos, que es lo que necesitamos, bueno, pues vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo los giros, parece que nos metemos en la hierba, pero, recordemos que el tren, lo tenemos mucho, muy por detrás de nosotros, vale, bueno, y como esto es un tutorial, y aquí no molestamos a nadie, vamos a parar aquí mismo, vamos a imaginar, que esta sea la puerta de embarque, y que ya hemos llegado, no hace falta, para el tutorial, no hace falta, vale, de nuevo el ruido que oís, es que estoy quitando los pedales, para tener más espacio, para los pies, bien, vamos a comprobar, porque tenéis, veis, ya tenemos en 4000, pues nada, cerramos las bombas, cerramos la tapa, volvemos otra vez al auto, bien, que tenemos que hacer ahora, pues lo primero, comprobar que los frenos de aparcamiento, están puestos, que evidentemente sí, los tenemos en parking, las luces y las transparencias, comprobamos que se apaga todo, es decir, quitamos las, todas las luces de taxi, y todos los calentadores, de las transparencias, de los cristales, de las ventanas, vale, todo apagado, lo siguiente, es el visor, tenemos que subirlo, aquí en tierra, ya sí que podríamos subirlo, todo de golpe, aún así, pues las buenas costumbres, son las buenas costumbres, esperamos a que suba, que además son un par de segundos, vale, lo siguiente que tenemos, ojo, recordáis que el generador, del panel DC, lo pusimos en una posición rara, que estaba aquí en ground bypass, bien, pues ahora que vamos a volver a conectarle, corriente de tierra, y además vamos a apagar motores, debemos volver a colocarlo, en la posición auto, con lo cual ahora, apagamos motores, tenemos que tener, para poder tener corriente de tierra, bueno, lo voy a explicar antes de verlo, ahora mismo, como veis, el ground power, no está encendido, y además, aunque yo ahora mismo, lo solicite, no me lo da, no me lo da, porque tengo los motores encendidos, entonces lo que tengo que hacer, es apagar uno, apagamos el motor número uno, y dejamos el motor cuatro, en cuanto deje de dar corriente, podremos solicitar, el ground power, veis que todavía no, pero ahora ya que se ha apagado, ahora sí, puedo solicitar ground power, ya tengo ground power, con lo cual ya lo puedo cerrar, la alarma evidentemente, es la del motor, y como ya tengo corriente de tierra, ya puedo también parar, el motor número cuatro, evidentemente, al perder todas las presiones de hidrólicos, y demás, pues me van a saltar todas las alarmas del infierno, por supuestísimo, la del estabilizador, que no falle, va a saltar varias veces, evidentemente, ahora después volverá a saltar, no sea que nos olvidemos de él en alguna ocasión, ground power on, el motor número cuatro, ahora el throttle master, ahora volverá a saltar, me pongo ya el dedo, será cuando bajen las superficies, ¿veis? ahora bajan las superficies, ya no tienen presión, y entonces ahora no volverá, con el jam, se volverá, bueno, no se ha encendido, vale, perdón, ¿qué me quedaba? me he ido, el throttle master, ya lo podemos quitar, porque ya no necesitamos ningún control, del acelerador, las luces de anticolisión, ya no hacen falta tampoco, porque ya el avión no se va a mover, después las luces de los pasajeros, del cinturón, super felices de coger su equipaje, el antihielo, si lo hubiéramos tenido en el motor, que hay que tenerlo hasta el final, pues apagado también, el drain mass heater, si recordáis, antes yo lo he puesto aquí de recordatorio, aunque no está en la checklist oficial, mira, además me viene bien, porque no lo había quitado, lo he comentado, pero no lo he hablado, si el aeropuerto hubiera estado, por debajo de cero grado, o si lo hubiéramos dejado activo, pues yo me he puesto ese recordatorio, para quitarlo, porque en la checklist oficial no aparece, y si lo hubiera puesto antes, desde luego ahora se me hubiera olvidado, seguro ya lo digo yo, el ignition, comprobamos que esté en off, aunque ya lo pusimos en off, después de encender motores, con lo cual pues nada, eso así estaba, y así se queda, el aire acondicionado, ya tenemos que apagarlo, entonces nos venimos aquí, lo ponemos en el modo de tierra, y además en las válvulas de aire acondicionado, las cerramos, porque ya, y para, y para descargar la tripulación, pues ya no lo conectamos a tierra, ya no hace falta, porque hemos terminado el viaje, bien, vamos a divertirnos, panel de combustible, las 12 bombas de combustible, tienen que estar apagadas, pues nada, a mandar, las 12 válvulas, fuera, hay válvulas, bombas, la entrada de combustible del tanque número 9, tienen que estar en auto, y el obel ride en off, pues las entradas están en auto, y el obel ride en off, la bomba 9, tiene que estar en auto, pues la bomba 9, en auto, el deer de la bomba 10, tiene que estar en off, efectivamente está en off, las bombas del 10 en auto, pues las bombas del 10 en auto, el trim trams automaster, off and guarded, pues efectivamente, lo tenemos en off, y en guarded, las entradas principales del tanque 11, tienen que estar en shut, y el obel ride en off, pues entonces, las entradas principales en shut, y el main obel ride en off, las bombas del 11, tienen que estar en auto, pues nada, las bombas en auto, el deer, tiene que estar en off, pues el deer en off, las bombas del 7A y el 5A, tienen que estar apagadas, pues las bombas del 5A y el 7A, apagadas, si recordáis, el pipe drain, que era el que recuperaba, combustible de las bombas, de las tuberías, de estas de transición, que se quedan por ahí sueltas, pues tienen que estar en shut, está en shut, y luego, bueno, no nos hemos fijado, luego si le dais atrás en el vídeo, seguramente veréis que en algún momento, esto ha estado en on, comprobamos que la transferencia, la válvula de transferencia, del 5A al 5, y del 7A al 7, están apagadas, pues nada, la válvula de transferencia, del 7A al 7, está apagada, del 5A al 5, del 7A al 7, las bombas del combustible, del depósito 5 y 7 apagadas, pues nada, las bombas del combustible, 5 y 7 apagadas, las bombas, ah, vale, perdón, este es doble, porque tenemos que comprobar también, que el selector este de emergencia, esté en guarded, entonces, aquí, este selector de aquí, epa, bueno, da igual, porque estamos parados, habéis visto este selector de emergencia, tenemos que comprobar, de que esté en su sitio, guardado, y que está apagado, por eso hay una doble comprobación, la entrada, la válvula, tienen que estar en auto, y el oval ride en off, la válvula está en auto, y el oval ride en off, auto, off, las bombas del tanque 6 y 8 apagadas, 6 apagada, 8 apagada, la interconexión, la válvula de interconexión, en los tanques 6, 7, 5 y 8, también apagada, además, ya digo que, que, no soy capaz de pensar, en alguna situación, que no sea de fallo, en el que haya que utilizarla, ya habéis visto, que a lo largo del vuelo, hemos tenido, un montón de descontroles, en cuanto al combustible, y al final, todo ha salido bien, llega el momento, de apagar las baterías, esto ya lo cerramos, las baterías, se apagan, hay una comprobación, para verificar, el error del INS, y luego, en fin, para simplemente, para comprobar, que el aparato funciona, y es preciso, para el siguiente vuelo, en el caso del simulador, pues no hace falta, el transpondedor, ya lo ponemos, en stand by, aquí, en stand by, comprobamos, como están ya, los discos de freno, en este caso, bien, porque ya se ha apagado, la luz de wheel, si nos metemos aquí, significa que ya ha bajado, la temperatura, de 200 grados, vale, el más caliente, esto significa, el más caliente, el más caliente, está a 133, pero si yo compruebo, el 1, además, pues mira, el más caliente, va a ser el 1, si me vengo a los, a ver, mira, te indica la temperatura, directamente, si me vengo atrás, vale, pues vamos viendo, cuál es la temperatura, más alta, de cada, de cada disco, pero en cualquier caso, lo que significa, es que ya podemos apagar, el disco de freno, el ventilador, de los discos de freno, bueno, la puerta ya, de cabina, ya la podemos desbloquear, ya no hay riesgo, de secuestro, ni nada de eso, paramos, bueno, esto lo pongo yo, para fijarme, y que no sé, y darme cuenta siempre, del tiempo del vuelo, han sido 3,17, vale, vamos a parar el vuelo, 3,17, voy a entrar un segundo, a la página, Les Vols del Concorde, vale, si recordáis, tenemos aquí, estos nueve vuelos, y hemos dicho, que nosotros hemos tardado, 3,17, por eso comenté, desde el principio, vamos a verlo, que aunque, hayamos hecho, 300 millas más, este tramo, por supersónico, yo creo que nos ha, nos ha quitado tiempo, vamos a comprobarlo, hemos ido más rápido, seleccionamos, ficha del vuelo, 3,20, pues mira, hemos tardado al final lo mismo, 3,19, 3,17, pues mira, prácticamente hemos tardado el mismo tiempo, aunque hemos hecho 300 millas más, pero bueno, mirad, a cambio, hemos subido a 55.000 pies, hemos volado a Mach 2.0, que evidentemente, en un vuelo de lujo, como sería en este caso, una vuelta al mundo, una vuelta al mundo del Concorde, pues oye, a nuestros pasajeros, les hemos dado ese gusto, hemos llegado con 13.000, con 13 toneladas, 13.000 kilos, que es ya digo, fantástico, hemos llegado con una reserva buenísima, así que a pesar de todos los problemas, que teníamos inicialmente, para calcular el combustible, pues al final, se ha dado, se ha dado todo bien, y por cierto, a ver, en subsónico, el consumo fue de 50 toneladas, más o menos, y nosotros hemos gastado, teniendo en cuenta nuestro plan de vuelo, cargamos, pues más o menos, porque fijaos que para el destino, cargamos 48 toneladas, más luego, lo que hemos añadido de, hemos añadido de extra, al final salimos con 69, bueno, sí hemos gastado bastante más, sin contar con las reservas y demás, hemos gastado un poco más, pero bueno, yo creo que ha sido bastante razonable, vamos, terminamos con la checklist, que estamos ya a punto, bien, pues la última, la stopover, que esta se realiza, cuando el concor, va a estar más de 5 horas parado, si el siguiente vuelo, va a ser en menos de 5 horas, se mantiene así, con la corriente eléctrica y demás, se mantiene de esta manera, si no, pues continuamos, como hemos terminado ya, vamos a parar, continuamos, los ordenadores de a bordo, los ponemos en off, y comprobamos que todos los, los artificial field, electric trim, pues todo este panel, comprobamos que se, comprobamos que se bajarán, al quitarlo, plom, plom, bueno, no se han bajado todos, si se han bajado todos, vale, se han bajado todos, bien, comprobamos el INS, bueno, vale, si, por una vez en la vida, no es el primary flight control, el INS, pues llega también la hora de apagarlo, vale, los ponemos en off, así que giramos los tres mandos, en off, los inversores de vuelo, los controles, antes los apagamos, pero ahora les vamos a quitar corriente, antes los desactivamos, antes estaban en off, desactivamos la inversión, y ahora los ponemos en power off, bueno, perdón, que estaba hablándolo, para eso tenemos que quitarle la protección, aquí arriba, a lo mejor se ve mejor, lo que pasa es que arriba, es complicado, no me termina de gustar, con el botón derecho lo abrimos, y ahora otra vez con el botón derecho los bajamos, y ya los dejamos en power off, sin corriente, las luces de emergencia, evidentemente ya no las necesitamos, así que las luces de emergencia, las desarmamos, para que cuando le quitemos corriente al avión, que no se encienda todas las salidas de emergencia, comprobamos las luces superiores, conforme las queramos, las luces de navegación, evidentemente no están en las checklists originales, pero está claro que una vez que nosotros nos vamos, ya abandonamos la cabina, y nadie va a mover el avión, las luces de navegación ya no tienen sentido, bien, hay muchas veces, sobre todo en frenadas fuertes, o en pistas cortas, que se tira mucho de frenos, que después de todas estas comprobaciones, todavía tenemos más temperatura, de la necesaria, para poder apagar ventiladores, por cierto, para apagar ventiladores, el límite establecido en el manual, las luces se apagan por debajo de, mira, veis, yo lo he hecho antes de tiempo, las luces se apagan por debajo de 200 grados, pero es obligatorio mantener los ventiladores, hasta que la temperatura baje de 100, así que antes yo me he adelantado, no me he dado cuenta, y esto yo lo he añadido aquí en azul, evidentemente, precisamente por ese motivo, lo he añadido en azul, por, para que no se me olvide, efectivamente, comprobar que aunque no tenga, aunque la luz esté apagada, aunque no tenga la luz de, de aquí, de sobrecalentamiento de frenos encendida, pues asegurarme de que estoy por debajo de 100, bueno, y me vais a permitir la, la, la excepción, porque nos vamos ya, eh, y bueno, pues lo último que queda, es el Ground Power, ponerlo en Trip, para quitarle toda la, perdón, aquí para quitarle ya corriente, botón derecho hacia abajo, para quitarle toda la corriente, y ya dejarlo en Coulantar, lo dejamos ya frío y apagado, el último paso calcería, pues yo lo tengo clarísimo, el último paso mío, es guardo el vuelo, al guardar el vuelo, voy a guardar, eh, tanto la posición, al hacerlo así, se guarda tanto la posición, como el panel, como el panel de vuelo, pero de todas maneras, a veces, muchas veces, por si acaso, vuelvo a guardar el panel, elijo el Concord, y lo vuelvo a guardar, y bueno, a pesar de guardarlo, ya os comenté, que luego, te van a aparecer, este botón te va a aparecer siempre abajo, por los motivos que sean, os comenté también, que aunque guardéis el panel, esto va a aparecer siempre aquí abajo, os va a aparecer, los canales, los lanes, os van a aparecer siempre en el B, en fin, no lo sé, tiene ese pequeño problemilla, el simulador del Concord, y bueno, pues aunque parecía, que esto no iba a terminar nunca, y que el vídeo iba a ser infinito, pues todo llega a su fin, creo que lo comentaría, al principio del vídeo, si no lo vuelvo a decir ahora, si recordáis, el motivo por el que he hecho el vídeo ahora, no es, ni mucho menos, porque yo ya considere, que lo sé todo del Concord, ni mucho menos, tengo todavía, un montón de páginas, por estudiar y de aprender, simplemente lo he hecho, porque sabía, que ahora tenía la oportunidad, por motivos de tiempo, pero es muy probable, que haya metido la pata, en alguna cuestión, y seguramente habrá mil cosas, que se puedan hacer mejor, bueno, mi objetivo ha sido, compartir todo lo que yo sé, como veis, pues tengo la verdad, tengo bastante margen de maniobre, incluso en caso de errores, porque son muchos vuelos ya, así que lo que yo diga, aunque no sea 100% correcto, pero por lo menos, lo que sí estoy seguro, es que os puede ayudar, a completar vuestros vuelos, satisfactoriamente, que ese es el objetivo de este vídeo, como sabéis siempre, uy, que final más largo, como sabéis, siempre en inglés hay de todo, en español muchas veces no tanto, y bueno, quería contribuir un poco, a que todos los hablantes de español, que tengan la oportunidad de conocer, a este absolutamente fascinante, y maravilloso avión, ha sido un absoluto placer, compartir todo esto con vosotros, tanto el vídeo, como las checklists, como todo, y espero que bueno, que los tiempos de los concorros, sean benignos, que lleguen muchos, para muchas plataformas, y que vuelva a coger, se vuelva a poner de moda, que coja vida, y que nos crucemos muchos, cada vez que volemos, por los cielos virtuales, de Batteam, Ibao, o el que sea, un abrazo muy fuerte, y nos vemos en el siguiente vídeo, sea del concor, o sea de otra cosa, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!